el enfermero y el doctor chávez enfermero bien ahora tengo recuerdos muy bueno papá enfermero tengo un dolor tengo horrible cuello horrible dolor cuello puedo ella quiere ir de compra a centro tengo muy buenos recuerdos tengo muy buenos recuerdos ¿Por qué no? Vamos a caminar al centro. ¿Quiere centro? Ana, acompañar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.